La escuela no está lejos. Si tus hijos tienen cuatro o cinco años de edad, preescolar pueden cursar. Seis años cumplidos y a primaria deben ingresar. Con tu participación, en febrero es la inscripción. Ya que en septiembre, por la mañana o por la tarde, la escuela los espera. Porque en México, la escuela es para todos los niños. Recuerda, su escuela no está lejos. Y en febrero, son las inscripciones. Gracias.